Hola, hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les vamos a hablar de un trabajo que ya, ya, ya está disponible que es el clásico llamado Global Este trabajo consiste, está pagando en elite medio dólar Bueno, yo aquí llevo 6 trabajos Y vamos a empezar con lo que ya, de una vez con lo que sería el trabajo Sin instrucciones vamos a lo que sería lo mínimo del trabajo Y la instrucción principal sería, nosotros nos tenemos que descargar este traductor Porque nosotros no podemos traducir esto, este texto no se va a traducir Por lo tanto, si le vamos a traducir Pero si nosotros nos descargamos este traductor, traductor de Google Nosotros lo que podemos hacer es aquí y le damos aquí Y ahí, nosotros que tenemos que hacer Que en una lista que ellos nos dan, verdad Nosotros vamos a seleccionar una entidad Si es que ese texto cuenta con una entidad Nosotros tenemos que ponerle la entidad a la que se está refiriendo Aquí estamos viendo Personal Music, o sea, un músico, actores Estamos viendo muchas entidades aquí Líricas, estos son, este, entonces si nosotros vamos traduciendo las entidades Nosotros no podemos darle cuenta de esa entidad Vamos a hacer la primera text Lo que vamos a hacer es traducir Vamos a traducir aquí, dice Que es, que canción es esta O sea, no está diciendo una entidad como tal Porque estáis preguntando solo por una canción O sea, le damos No Entity Vamos a la siguiente, aquí Vamos a traducir esto Aquí dice, canción para el tiempo O sea, tampoco es una entidad Puede ser una música Si nosotros vamos aquí, puede ser Una música, pero no, no, no Aquí dice Word, no, no, no es una música Entonces, como no es una música, le damos No Entity Aquí dice Play Aquí, vamos a ver Jugar Águilas Grandes, éxitos Vamos, Águilas Grandes Vamos a buscar Águilas Grandes Porque si nosotros no vamos a ver aquí La entidad vendría siendo Si nosotros nos ponemos aquí Jugar no es una entidad Águilas Grandes podría ser una banda Éxitos no, pero Águilas Grandes podría ser una banda Entonces, nos vamos aquí, Águilas Grandes Aquí dice Álbum de Música de Engel Es un álbum de música Entonces, como es un álbum de música Es una entidad, como tal Así que nosotros vamos a copiarlo Y vamos a buscar aquí Donde dice Musical Álbum Vamos a darle Y nos vamos a dar A aplicar entidad Y ya la entidad se estaría aplicando automáticamente Nos vamos aquí a la siguiente Cabe recaltar que son 20 preguntas Pero son relativamente fáciles Aquí lo estoy haciendo un poco lento Para que ustedes vayan aprendiendo Recaudar la música Aquí es No Entity Porque no estaba hablando nada de la música Vamos a ver aquí Que es un banco Hermano De Fins Communicative Bank Fins Communicative Bank Podría ser Una entidad Vamos a buscarla aquí Sí, es una empresa Como tal es una empresa Pero nosotros aquí no nos dicen Que estemos buscando una empresa Entonces Que cuando no es una empresa Es un banco O sea, es un banco Es un grupo O una organización De entidades Entonces nosotros lo que vamos a hacer Es como es un grupo Vamos a darle aquí Porque aquí dice grupo Un liga Equipo Y un grupo de música Pero no es ninguna de esas entidades Entonces le vamos a dar A otro grupo O organización Y le vamos a dar A aplicar ¿Por qué? Porque es una organización Es un banco Por lo tanto es una organización Vamos al siguiente Aquí dice Escuchar canciones populares De Lanxie Splat Aquí puede ser Esta puede ser una entidad Si nosotros le vamos a buscar Vamos a ver Aquí dice Artista musical Entonces este es una artista musical Por lo tanto es una música personal Y le vamos a dar a aplicar Vamos al siguiente Aquí dice Escuchar música popular Escuchar música popular De Dex Aquí vamos a ver aquí Para ver Si es un grupo Aquí dice Que es una banda Por lo tanto Como es una banda Nosotros lo que vamos a dar Es aquí Musical grupo Porque es una entidad De música grupo Y vamos a la siguiente Aquí nos dice Vamos a ver esto Traducimos Multi de la novia Multi de la novia Vamos a buscar Eso en buscar A ver que estamos buscando Y parece Me parece una Vamos a ver